Somos dos que brillamos en el mismo amor Dos corazones en un corazón No necesito confiarlo que quizás tan obvio El amor que entrego me entrega por eso yo doy todo Ella es mi estrella, me hace brillar Y el brillo refleja su presencia si me ha vuelto necesario Doy letra que describa su amor, no hay abecedario Este conformado en sentimientos que antes no me imaginaba Escribiendo mis sentimientos, oye Hoy yo lo hago porque fluye su luz Dos que brillamos en el reflejo y realidad Dos que encontramos en nosotros la verdad Dos que brillamos en el mismo amor Dos corazones en un corazón Y ya lo voy a poder decir Cuando hay una conexión entre hombre y mujer Y ya lo voy a poder decir Que la noche cae yo con ella me quiero llegar Mis ojos cerrados otra vez conmigo he vuelto a soñar Cierra tus ojos, sé muy bien que allí voy a entrar En un simple pensar, algo que traje que me contar No hay forma de escribir o sin tirar No hay forma de escribir o sin tirar Lo intento, lo que sé que sientes lo mismo que siento Sientes, sientes, no me imaginaba que todo esto Hoy fluye, hoy fluye como el agua Somos dos que brillamos reflejo y realidad Dos que encontramos en nosotros la verdad Dos que brillamos en el mismo amor Los corazones en un corazón de salud Si, cierta conexión, cierta unión es de salud Cuando hay unión, en el fallo, venga, vayalos Vaya, vayalos Los que brillamos en el mismo amor Los corazones, manifestación es de salud Cuando hay unión, en el fallo, venga, vayalos Vaya, vayalos Muchas gracias, Breda